Saludos para amigos Enrique Quiroz, los hermanos Flores, Luis Ayane y la Tabadilla, mi familia. Vámonos Cheo, bonito de ahí, chingas, oye Cheo, para Manny, para Manuel. Saludos para Manny, para Manny. Saludos para Manny. Saludos para Manny, para Manny, para Manny. Saludos para Manny. Saludos para Manny. Saludos para Manny, para Manny. Saludos 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 para Manny. mi corazón te lo puedes llevar, porque cuando te moví solo sabía cantar, entre humos de tabaco, entre bombas de limón, mira donde lo has echado, por la cauta que te robó, que no quieres regresar, cuando ya lo has engañado, yo así no se lo vi. Te robí eterno rato.